Hola, mi nombre es Francisca León, monitora de artesanía y manualidades y hoy te voy a enseñar a hacer este mandala 3D. Estos son los materiales de la clase de hoy. Hoy te voy a enseñar a hacer una variación del modelo que hicimos la clase pasada a este, que tiene más palitos, que es básicamente lo mismo, pero les voy igual a guiar para que no se pierdan en construirlo, porque mira que queda lindo cuando gira. Para esto vamos a ocupar una brocheta larga y 4 cortas. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra brocheta larga, el eje central, en 8 partes iguales. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que vamos a tomar nuestra brocheta larga y vamos a buscar un número que dividido en 8 nos queda un número entero. entero me refiero, me refiero, que no quede, por ejemplo, 2 punto algo, 2 punto 3, 2 punto 4, porque es más difícil marcar aquí esos números que números enteros. Entonces, por ejemplo, a mí, si yo lo dejo de 40, de 40 dividido 8 me queda cada 5. Entonces, voy a ir marcando cada 5. Esto les explico para que si ustedes tienen otro largo de palitos, lo hagan según su largo. ¿Ya? Y si se fijan, estos palitos cruzados los vamos a hacer con brochetas cortas, que van a tener, si este palito lo pongo, si está así, lo pongo así, ¿ven? Tienen como más o menos el mismo largo. Y si yo quedé que esta sección era 5, esta otra, ¿cierto? 5 más 5, 10. Por ende, esto tiene 10. Entonces, vamos a cortar. Vamos a marcar en los palitos cortos atravesados secciones de 10. Ahí ya tenemos nuestros palitos marcados y lo que vamos a hacer ahora es cortar este excedente de las brochetas cortas y este excedente de la brocheta larga. Ahora que ya cortamos los excedentes en las brochetas cortas, lo vamos a cortar en la mitad donde habías marcado los 10. De estos 8 palitos que van a salir, vamos a ocupar 7. Pueden sacar el que les quedó más irregular, que siempre pasa eso. Pero no se preocupen si no calzan tan, tan bien. ¿Ven? A mí no me calzaron bien. Porque les va a sobrar, nos va a sobrar para los lados. Si se fijan, aunque este pedazo sea de 10, al tejerlo igual vamos a ocupar menos. ¿Se fijan? Así que si les quedó con una variación, no se preocupen. Yo voy a sacar este que es el más chueco. Dejamos los 7, que vamos a ocupar. ¿Por qué 7? Ahora les mostré. Miren. Esto está dividido en 8 y son 7 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como van a ir en este eje, como van a ir ahí, para tejerlo, nos ayuda a ubicarlo que esté marcado el centro. Así que lo vamos a marcar en un centro. Que si esto mide 10, el centro sería 5. Así que marcamos todos en 5. Esa marca nos va a ayudar al momento de ubicarlo cuando lo tejamos. Ahora que ya tenemos estos 7 palitos cortados pequeños y el largo ya está marcado. Vamos a comenzar a poner estos palitos cruzados en el eje central. Y van a ir así. Va a ir uno en este sentido, otro así, otro así, otro así. Lo mismo que hacíamos en el video anterior, si se acuerdan. Entonces vamos a tejer uno así, otro así, otro así y otro así. Bien, así vamos a hacer siempre hasta la última marquita que tenemos. Entonces vas a escoger el color de lana con que quieras comenzar. Vamos a poner estos dos así. Para eso nos sirven las marquitas de los cortos, ¿se fijan? Es para que nos quede más o menos, siempre digo más o menos porque recuerden que es algo hecho a mano, que nos coincida esa marca del centro con esta marquita. ¿Ya? Para que cuando lo abramos nos quede más o menos en la mitad. Para que sea más fácil comenzar, que es algo que les había explicado en la primera parte, en el video anterior. Van a dar las tres de primera parte. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ven que hice dos vueltas así en esa diagonal? Vamos a hacer dos vueltas así o tres vueltas como quieran. Y luego tres vueltas así, en esta otra diagonal. Eso es para que nos sea más fácil comenzar. Ya que estamos como tejiendo en el aire. Ahí. Y cuando ya dimos esas dos o tres vueltas para un lado y dos y tres vueltas para el otro, ahí comenzamos a tejer como si fuera un mandala de cuatro puntas. Voy a cortar esta tirita. Siempre dando dos vueltas en cada palito y tirando bien, porque estas vueltas van a hacer que se afirmen mejor que se afirmen mejor y no se mueva tanto. Todavía se mueve. Lo que estamos haciendo es tejiendo este centro de aquí. Y yo, si se fijan, trato de tejer un poquito por ambos lados. Aunque quede irregular, no importa, miren. Pero es para que el mandala no tenga como un atrás y adelante. ¿Se fijan? Estamos tejiendo este centro y vamos a tejer por aquí y por acá. Después el siguiente, por aquí y por acá. Entonces, yo le di ya dos vueltas acá a palito y di una vuelta completa llegando acá abajo. Entonces ahora voy a girar y voy a dar dos vueltas así. ¿Ven? Ahí. Y ahí el palito se mueve mucho menos porque lo fui tirando, tirando al máximo y dando dos vueltas por cada palito. Voy a dar una última vuelta por el otro lado. Y ya está listo. Esta parte es igual que el video anterior. Pero igual les quise hacer esta guía porque a veces cuando cambia la cantidad de palitos o cambia los tamaños uno se pierde un poco. Aparte que viene una sorpresa al final del video. Y nos vamos a cortar la lana. Vamos a seguir hacia abajo hasta que lleguemos a la siguiente que vamos a poner el siguiente palito. Si este está así, ¿cierto? El otro va así, ¿cierto? Entonces vamos a embarrilar hasta llegar ahí y ahí vamos a tejer este así. Cuando embarrilen, fíjense que no quede ningún espacio. Bien. Ahí ya llegamos a nuestra siguiente marquita. Entonces ahora ponemos esta marquita con esta otra y viendo que estén en sentido contrario, ¿cierto? Si esta está así, esta está así lo que había explicado según ese diseño vamos a hacer esta pasada que hacemos en diagonal completa. Una dos para un lado y voy a atajarla así para que se vea mejor. Una dos para el otro. También le pueden hacer tres si quieren. Bien, en buenas cuentas volví a hacer estas vueltas en diagonal. Así y así. Y ahora empezamos a tejer de nuevo como si fuera mandala de cuatro puntas. siempre tirando chequeando que nuestro palito esté bien alineado para mantener ese patrón que vamos a tener todo el tiempo de que un palito va a estar para un lado y el otro para el otro. Es normal que se les mueva es normal que se les corra no se preocupen de a poquito esto se va a ir afirmando. y aquí llegué hasta abajo doy vuelta y tejo por aquí. Algo que les va a servir a hacer esto un poco más fácil es que yo por ejemplo no sé si se han dado cuenta que cuando yo tejo no trato de no chocar con ningún palito doy la vuelta porque cuando uno choca con los otros palitos es cuando se empieza como a enchuecar entonces trato de de no pasar a llevar los otros que ya están tejidos un poco más fácil un poco más fácil y y un poco más fácil así y que no se ve . ahí ya terminé el segundo palito y hacemos lo mismo no cortamos la lana y volvemos a bajar esto que estoy haciendo acá es lo que vamos a hacer todo el tiempo hasta llegar a la última marquita y siempre con este con esta secuencia de que si un palito va así el otro va en este sentido luego este va a ir así ¿cierto? como el primero luego el otro va a ir así 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 hasta llegar al final yo voy a avanzar y les muestro voy a hacer este último palito con ustedes ya estoy llegando aquí ojo que acá como estamos trabajando algo pequeño y estamos tirando y las manos están tensas yo fui parando me fui deteniendo bueno esto siempre cuando uno teje y pueden estirar sus manitos un poco un poco no se trata de hacer contorsionismos cada uno sabe su flexibilidad estiren sus manitos relájenlas un rato muévalas bien se pueden ir masajeando los deditos la idea es que las manos no sufran tanto a veces cuando uno está muy afanado y de repente paras te das cuenta hoy que tus manos te duelen podemos detenernos antes de eso y hacernos masajitos en las manos estirar estirar suave yo estiro harto porque tengo más flexibilidad pero cada uno sabe y descansen descansen sus manitos descansen un rato vayan a hacerse un tecito descansen las de tejido ya si se suelta un poco ven que se suelto porque descansé no importa lo puedo girar tirar y ir apretando hasta volver a lograr la tensión que teníamos también recuerden trabajar con lana suelta para no tener que tirar en exceso bueno acá si tiramos en exceso pero me refiero a estar como tirando aquí tirando acá siempre trabajen con con lana suelta ya y voy a ir al último palito háganlo con paciencia es normal que se les mueva para todos lados es normal que le queden chuecos este tejido igual requiere cierto oficio cierta práctica porque finalmente estamos haciendo estos como calibres de de direccionarlo bien y todo al ojo no estamos trabajando con una plantilla como los primeros que era más fácil porque uno descansaba en esa plantilla aquí estamos trabajando mirando ven mirando que este esté igual que ese que este sentido esté ortogonal cierto 90 grados y algo también que hago en este mandala que no necesito que ustedes lo hagan pero yo encuentro que como que equilibra mejor las fuerzas y todo que es un detalle no es para que de verdad lo hagan pero les quiero mostrar igual que si este palito por ejemplo lo uní por este lado por este lado cierto el que venía en ese sentido lo uno por el otro ven por aquí está este palito por este lado y el que viene por este otro o sea siempre voy como alternando la forma de acoplar y lo mismo en otro sentido ese lo uní por acá este lo uní por acá este por acá porque me gusta que este mandala quede como como si no un adelante ni un atrás con paciencia que no topen los palitos ven que la lana no vaya topando los otros palitos si no les queda muy derecho y todo eso no importa lo que importa es que vayan aprendiendo la técnica a poco que les resulte no importa si no les quedó como querían están aprendiendo recuerden que siempre estamos aprendiendo ya y aquí llegamos y aquí como llegamos aquí si vamos a cortar y a cerrar aquí podemos cortar y sellar con silicona para mostrarles como comenzar en este mandala cuando está ya terminado no hay un adelante un atrás pero ahora para tejerlo de la misma manera que les mostré en el video anterior que sería ideal que lo hicieran primero porque este es más complejo tiene más palitos es más fácil que hagan el video anterior primero y luego este si vamos a tener un adelante y un atrás nos vamos a fijar en cualquiera de estos dos palitos de los extremos y vamos a tener un adelante y un atrás y para ayudarnos visualmente con eso con un plumón vamos a hacer una rayita por un lado ¿cierto? para que siempre tengamos claro cuál es un lado y cuál es el otro para tejer escogemos nuestro color y amarramos en cualquiera de los dos extremos y vamos a ir avanzando primero por un lado vamos a ir tejiendo por este lado ¿cierto? por aquí vamos a llegar acá nos vamos a devolver y vamos a tejer por este otro lado y cuando completemos esa secuencia de subir por un lado ¿cierto? y devolvernos por el otro y lleguemos aquí vamos a girar vamos a girar nuestro mandala por el lado que tenemos marcado y vamos a repetir lo mismo de avanzar por un lado ¿cierto? y devolvernos por el otro comencemos aquí por arriba arriba si estamos por este lado por este lado le damos la vuelta al palito aquí arriba aquí arriba y llegamos al extremo y en el extremo vamos a dar dos vueltas o una como ustedes quieran y nos vamos a devolver de la misma manera por arriba por el lado ¿cierto? por arriba por este lado arriba este lado arriba y llegamos ¿se fijan? llegamos donde comenzamos aquí está la tirita y aquí cuando llegamos a donde comenzamos vamos a girar vamos a girar y vamos a repetir lo mismo lo mismo que habíamos hecho por el otro lado vamos a dar vuelta aquí acá ahí ahí así llegamos acá arriba y nos devolvemos ahora por el otro lado el otro lado me refiero que fuimos por aquí ¿cierto? y ahora vamos a ir por el otro lado por arriba de ese por este lado arriba de ese este lado arriba este lado arriba y llegamos ahí recién completamos una vuelta ¿cierto? una vuelta por este lado y una vuelta por este y ahora sencillamente es siempre hacer lo mismo siempre lo mismo yo ahora voy a hacer la segunda vuelta y si se fijan estoy haciendo el mismo movimiento el mismo movimiento siempre en el primer video se los enseño con diferentes colores y mucho más lento para que lo practiquen con ese primero siempre es más fácil hacer un diseño más simple y luego ir agregando complejidad aquí ya llegué a mi inicio giro y lo mismo tiro acá arriba y me devuelvo ahora que tienen que tener ojo al avanzar así a que las tensiones no nos vayan como deformando o moviendo estos palitos ven aquí ya llevo dos vueltas dos hebras dos hebras por un lado y dos hebras por el otro yo voy a seguir avanzando con diferentes colores y les muestra como queda terminado si se fijan ya avancé con varios colores y ahora ya voy en mi última vuelta y les quise mostrar para que vieran que siempre es lo mismo una vez que ya aprendemos esta secuencia aquí le voy a dar solo una vuelta porque ya me queda muy poquito una vez que ya aprendimos esta secuencia siempre repitiéndola hasta el final aquí llegué al comienzo entonces giro y repito lo mismo como me queda tan poquito no creo no creo que que alcance a hacer otra vuelta o quizás sí bueno ahí voy a hacer el remate pero ya estaría terminado ven que bonito como gira me encanta entonces lo que quedaría y le voy a dejar abierto para que se inspiren ustedes es le pueden cortar los remates le pueden cortar aquí a ras si quieren o pueden hacer algo entretenido pueden ponerle no sé una una bolita o quizás puedan tejer solamente estos estos palitos y hacer algo loco pero ya está terminado le pueden poner nylon un 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 en cualquiera de los dos extremos y colgar afuera o al lado de una ventana para que gire con el viento es muy bonito también quizás del extremo de abajo si lo colgan de arriba le pueden colgar unas cuentitas o algo que le dé más peso como para que no se vuele no se vuele tanto con el viento así pero si gire son ideas ¿ven? Inspírense ahora les quiero mostrar algo como regalo mi regalo es mostrarles que con la misma estructura que hicimos el diseño anterior que hicimos este la misma estructura exactamente la misma siempre podemos crear algo nuevo entonces les voy a mostrar no es como que sea una clase es más que nada mostrarles que puedo llegar a otro diseño para que se inspiren a probar de aquí voy a ir tomando así siempre voy como girando ¿ven? como girando el mandala mientras subo llego arriba y giro el mandala al bajar este no es necesario que lo tejan se lo estoy mostrando para que vean que de una misma estructura podemos llegar a diseños diferentes que es algo que ya hemos visto en diseños anteriores esto es para que se animen a probar a inventar es muy similar al otro en el sentido que siempre tejemos por un lado llegamos al final y nos devolvemos por el otro ¿ven? es como que se va torciendo y cuando llego vuelvo a girar y vuelvo a ir subiendo así les quiero mostrar este más avanzado para que vean la figura que se va a ir armando ahora ya vieron la figura que se formó que bonito un espiral esto se lo mostré como regalo no es que lo enseñe con todo detalle pero mi idea de mostrarles esto es para que se inspiren siempre trato que se inspiren a ir probando otras cosas porque esas cosas que prueben que experimenten esto salió de una prueba mía no lo he visto en internet todavía de esas cosas que prueben van a salir cosas nuevas y es bonito ir creando ven que bello yo creo que me alcanza una vueltita más bien espero que hayan disfrutado tanto este regalo como el mandalo oficial acuérdense de ir más allá de mis clases de probar de descansar las manitos y de entretenerse espero que lo hayan disfrutado un saludo y un saludo de Gracias.